Reitero nuevamente una reivindicación de las mujeres, que ojo, se habla de 60% de electorados de mujeres para este 2022, acá en Almas Zonas. Claro, claro, claro. Detrás de Ruy Saldana también hay muchas chicas guapas. Ya. Guapas son inteligentes, pero de ahí no pasan. Con todo lo que se merece. Bueno, una cosa es una chica de una oficina que trabaja de 8 a 2 de la tarde y otra cosa es una madre de un asentamiento humano que trabaja desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vende plátano en el mercado, a mediodía vende salchipollos, en la noche vende panes y luego le está devolviendo al colombiano y nuevamente sobrevive, mantiene su familia. Entonces, es otra la visión, es otro el concepto. Entonces, para tú engarzar con eso, tienes que vivir esa realidad. Y más cerca de ese proceso, está Ruta, que el resto de las mujeres, ¿no? Eso es innegable. Ahora, hubo algo, todo este concentrado que él aprendió de las canteras de Fandamiel y de mucha gente política ahí, porque fue un conglomerado. Fandamiel tenía más o menos un ejército de 3.000 maestros en su momento, que cuando se ponían a caminar como máquina en campaña se multiplicaban por 10 y ganaban cualquier elección, ¿no? Hoy eso ya no hay. Hoy Fandamiel tiene 15 personas a su alrededor y eso es todo, creo. Entonces, el tema es que todo ese aprendizaje, todo ese bagaje político, hubo, lo concentró y lo enfiló al tema técnico, en capacidad de gestión. Y eso es lo que le está dando éxito. Y un componente a ese técnico, para balancear y equilibrar la propuesta, lo pone Rita, con su cuota política. Esa es una especulación, pero se daría la, no sé, yo a lo menos no tengo ninguna información de que Rita Chávez podría ser la precandidata a Miloreto, pero, ¿qué pasaría si se da? Ahora, hay un delito, hay como que una especie de ética, o sea, teniendo a un alto Amazonas sumergido en 50 años de corrupción, donde como tú indicas, los entre familiares se pasaban, ahora te toca a ti Panchito, te toca a ti Juanito, te toca a ti, y había cuatro o cinco proveedores que hacían lo que les da la gana acá, o sea, y tener de repente esta audacia de Rita, de poder, caramba, no sé, candidatear, sería un delito, sería un desastre, ¿qué pasaría si esto ocurriera? Te digo como un conocedor, es que no es novedad, Rita viene con una trayectoria política desde atrás, desde antes del COVID, saliendo y tendiendo puentes con mujeres organizadas, con organizaciones de mujeres, y si ella al final tienta y se traduce todo esto en una candidatura, pues esto no es nada novedoso. Ahora, hay delito, hay entidad ética, o sea, cómo manejar esa situación, porque seguramente ya están, en algún momento se habían preparado para poder contraatacar a ellos. Mira, tú ponte un ejemplo de Argentina, Argentina, Kirchner fue un buen presidente, con la Fernández, su esposa, y luego eso le dio continuidad a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, y la gestión de Cristina Fernández, en términos de ese proceso, fue mucho más exitosa todavía que del marido, a tal vez que Cristina nuevamente sigue compartiendo el poder. Claro, le limpió a su marido, ¿no? Y ella fortaleció una buena política. Argentina desde atrás, es toda una historia, ¿no? Es la historia de las aspiraciones de un pueblo sometido y explotado en la Argentina. Rita Perón está en la historia de la humanidad y del mundo por este proceso. Si se hiciera una encuesta, estoy seguro que Ubaros tiene 78 u 80% de aprobación. O sea, una golía, ¿no? Sí, sí, una golía tremenda. Acá no hay mermelada ni ningún estilo, yo conozco a Ubaros hace un par de meses. Ahora, ¿Rita podría heredar ese caudal, ese cariño, esa confianza en favor de una posible candidatura? El tema es el plan, la táctica y la estrategia. El caudal político está ahí, ¿no? El tema es cómo posicionarse y cómo engarzar y sintonizar con lo que la gente está necesitando abajo. Habría confianza en Rita, o sea, habría gente, habría arraigo en decir... Claro, porque al final el esposo se podría, claro, poner a un costado, pero sería un gran asesor de una candidata, ¿no? En este tema de obras. Ahora, yo me quedaría, Johan, vamos viendo esta marcha gigantesca, una marcha que se dio el 2009, me parece. No, el 2020, claro, el 2020, para que empiece ya la pandemia. Rita Chávez lideró una movilización, pero que nunca se vio en la vida, acá en Yurimaguas, más de 10.000 mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es lo que antes del COVID, o en el marco del COVID. No, no es por gusto, o sea, oiga, alguien quiere hacer una asamblea, quiere tener convocatoria, un político quiere de repente tenerse que a 15 en su...